Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video base en el canal, la verdad que no sé con qué personaje jugar, gente, ¿con qué podríamos jugar en el mapa de territorio remoto, tío? Un personaje así que no haya jugado mucho, estoy pensando en un Echo incluso, ¿eh? Un personaje que no he utilizado mucho, un personaje para estar dentro del punto, para estar obligando a los drones, con un armamento brutal. Vamos a jugar con Echo, vamos a jugar con Echo, que es un personaje que me mola muchísimo, vamos a ponernos granada de impacto, porque ya sabéis que yo siempre escudo desplegable con Echo como que no, ya sabéis que aparte yo con este personaje pues juego de una manera bastante diferente a lo que suele jugar la gente en general, Sobre todo cuando, bueno, hace unos años o hace unos meses ya publiqué vídeos sobre cómo jugaba yo Echo en Red Music y demás y literalmente lo que os digo, juego completo, a ver, a día de hoy ya Echo yo creo que se juega diferente, ¿no? Pero para la gente que no lo sepa, antes Echo se jugaba literalmente, eh, todo el rato estaba con su habilidad, con los dos drones, ¿vale? Porque eran invisibles y todo este rollo, ¿vale? Todo el rato se tiraba jugando con los drones una ronda entera y detrás de su escudo desplegable, sí, es que no hacía absolutamente nada más, quiero decir, un Echo jugaba de esa forma, detrás de su escudo desplegable y jugando todo el rato con su habilidad, no hacía otra cosa más durante la ronda, era increíble. Bueno, pues yo juego completamente diferente lo que es Echo como tal, yo suelo ponerlo otro de mucho más archivos, me suelen durar bastante, bastante poco, lo suelo poner muy a mi favor para que en este caso pues me favorezcan, me favorezcan, perdón que no sé hablar, para poder matar a una persona más fácil y demás, y juego mucho con eso, ¿no? No, juego más con tipo, uy, ojo, vale, ojo con esto, vale, 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 ¿Dónde está el otro? El capital está adentro, ¿verdad? Dame un segundo, brother ¿Bueno? Último segundo lo tienes Pasillo nada Tandería tampoco nada Dame un segundo, hermano Bueno, vamos a dejar un dron aquí Otro lo tengo conmigo ¿No? Vale, está Vale, ok Vamos Vale Tranqui, voy a llevar el otro dron Vale Aguanta, aguanta, aguanta Vamos a jugar con los drones Dame un segundo Vale Lo tengo aquí Dame un segundo ¡Vamos! ¡Eh, señor! También suelo jugar Con el tema de las aturdidoras De que siempre Pues cuando escuchan un dron de eco Escuchan cuando le mandas la onda a esta Y no les dan Pues siempre buscan primero romperlo Que es el dron Porque es lo más fácil de ver Y lo que más toca Cojones Te va a hacer durante la ronda Y literalmente pues Juego mucho con eso ¿Sabéis? Tipo Suelo baitear muchísimo Los drones de eco Para poder matarlos fácilmente Eh... A los atacantes ¿Sabéis? Y no me funciona mal De verdad Yo suelo jugar eco Muy de vez en cuando De hecho Es que si juego eco Es por su armamento La MP5 Me parece una completa locura Que tenga siempre una cosa Que me gustó de eco Que me pareció 20 de 20 10 de 10 11 de 11 De que Ubisoft Lo hiciese con un operador Porque creo que hacía falta Es que un silenciador No afectase al daño del arma Creo que también pasa No sé si me equivoco Con la pistola de cabera Creo que la pistola El silenciador Que tiene estándar En su pistola En su habilidad como tal Creo que no afecta Absolutamente nada En su daño Pues más de lo mismo Pasa con la MP5 de eco El silenciador Que tiene la MP5 de eco No le afecta Absolutamente nada En lo que es cadencia En lo que es daño En lo que es nada Y la verdad Que eso es un puntazo Y es algo tremendo A mi eco Siempre me ha gustado Por el armamento Me parece una completa locura Que tenga como arma principal La MP5 Como digo Con ese silenciador Que no le afecte Absolutamente nada Me parece increíble Y aparte tiene La Bering Quiero decir Es una completa barbaridad Este personaje A mi me parece increíble Pero yo lo juego De una forma diferente Que a lo mejor Pensé que es cierto Que eco Siendo un operador Tan de equipo Pues no es la manera correcta Pero que quieres Que te diga Yo prefiero pasármelo bien Antes que estar Quieto Mirando los putos Drones de eco La verdad Pero bueno Eso ya cada uno Que juegue como le apetezca Como tal Pero bueno Vamos a ver que podemos hacer Vale Están aquí fuera Ok Están aquí fuera Van a pusear Buah Estoy una posi de mierda En verdad Van a pusear garaje Yo creo Van a pusear garaje Voy a dejar Un segundo Voy a dejar el drone este Mirando para la zona de futbolina Y demás Porque creo que también Van a pusear todo esto Vale El enemigo ha encontrado Una bomba Ya saben lo que hay que hacer Vale Está bien el bandito ahí Podríamos jugar Agresión en garaje Podríamos jugar Agresión en garaje No Me pensaba que la que me había disparado Era la Ivana Pero era la As Tío Por un momento lo he pensado Pero tío Creo que es la Ivana La que me ha disparado Por eso no me ha matado ¿Sabes? Ah pero Ha sido una jugada increíble La verdad que bueno Lo que quería ha salido Que era cargarme En este caso a la Kali Pensando Que iba a ir A por la Ivana Porque la había stuneado Y luego En cuanto matase a la Kali Ir a por la Ivana Que es lo que ha pasado Encima Le he matado Con las últimas balas Que tenía en el cargador Oye Yo creo que Worthy Te ha salido Y yo creo que muy bien También La verdad Así que increíble Está fuera Está fuera Sí, sí, está fuera Está en la zona Lo tiene ahí Está en la ventana No le quiere fushiar En serio Bueno Me gusta Buah que guapo Es que me lo paso muy bien Así jugando con Echo Porque es que Voy tan volando Con el armamento Es que El armamento de Echo Está fuera de serie Quiero decir El armamento de este personaje Es increíble De verdad Me parece un puntazo Lo del silenciador Y me parece una absoluta locura Literalmente lo digo Y aparte La mira de hierro De este arma La mira de hierro De este arma Es increíble Quiero decir La mira de hierro De este arma Vamos a jugar con la mira de hierro Para que lo veáis No hay ni eso Para ni nada Simplemente vais a ver Que es una mira de hierro Que también Perfectamente Se podría jugar con ella Que sé que es cierto Que lógicamente Teniendo la 1.5 Y más a mí Que me encanta la 1.5 Y me parece Una de las mejores miras del juego Pues lógicamente De hecho es la mira Que más utilizo Pero A ver Lógicamente Si tengo la 1.5 La utilizo Pero la mira de hierro De este arma Está muy guay Fijar esto Lo precisa que es Bueno Es la mira de la mp5 Es que Me flipa Si quiero Realmente Este arma en general Está muy bien La verdad Está muy bien Y como digo Lo del silenciador Es un auténtico 10 Sinceramente Y creo que lo deberían De volver a hacer Con un personaje Con un accesorio Ya no te digo Con un Ya no te digo Con un silenciador Bueno Pero es que Con que accesorio Lo harías No tiene mucho sentido ¿No? Pero yo creo que Esto lo tendrían Que volver a hacer En otro personaje ¿Sabes? Es que me parece La polla Me parece la polla Que haya un operador En R6 Que no le afecte El silenciador En su arma Para absolutamente nada Es que me parece Increíble De verdad lo digo Me parece una Completa locura Bueno Vamos a ver Que podemos hacer Voy a dejar el tron aquí Porque sé que van a pusear Esta puerta Y voy a dejar el otro Aquí en el pasillo A ver si A ver si me pusean aquí También Lo voy a dejar aquí ¿Vale? Y... Nah Bueno Me pensaba que aquí había una ventana Lo voy a dejar aquí Y ya está Fíjate Ya tengo a mi colega No me lo puedo creer No me puedo creer Que literalmente El pavo No me puedo creer Que no haya visto al pavo No me lo puedo creer Lo iba a matar Lo iba a matar Porque ya le había cogido La posición Él Estaba tumbado Y antes de que me disparase Yo ya le había visto Lo que pasa es que no lo he visto Por la puta mida Por el arma En general ¿Sabes? ¿Bueno? ¿Más? Moro, moro, moro Eh, Bill Y tiene más gente, bro Te lo cargas A ver si te lo cargas ¿Vale, no? Oh, qué pena, tío La deja súper loca Se está volviendo loco La verdad Ah, nice strike Eh, tío Qué mala suerte Nah, eso ha sido mala suerte Ha sido Ha sido Ha sido Ha sido mala suerte eso, tío Ha sido mala suerte eso Qué pena Qué pena, tío Bueno Le he jugado muy agresivo A lo mejor, eh Le tendría que haber jugado Más calmado A lo mejor Que A lo mejor que me Le tendría que haber Tipo Me tendría que haber entrado ¿Sabes? A partir de una vez Que estás dentro Te meto stun Y te puseo Porque sé que vas a ir Para atrás Te meto stun Te puseo Y ya puedo hacer más cosas Pero Si yo te puseo a ti Siendo defensor Tú tienes las de ganar ¿Sabes? Y más cuando sois dos Quiero decir Está complicado He ido convencido Porque digo Se la pego Y me voy para atrás rápido ¿Sabes? Si me cargo ya uno Y me quito de encima uno Pero Nada Ha sido un poco Inteado, la verdad Bueno Mala suerte Es lo que hay Y Me va a poner una no Guau A ver si podemos fraguear Un poco más Y terminamos esta partida Tenemos un Zermate Una Twitch Perfecto Es que tiene maneado Thatcher y Maverick Tío Si no me pondría un Thatcher La verdad Me apetece bastante Jugar con Thatcher Pero bueno Mala suerte Es lo que hay, ¿no? Mala suerte Chavales Pero es lo que os digo Yo ya tengo Vídeos en el canal Tengo No sé si un vídeo Dos vídeos Un vídeo seguro Hablando justamente De esto Con Echo La verdad No mencioné Creo que no mencioné Lo del tema del silenciador Pero es que lo del silenciador Bueno, se da por hecho ¿No? De que lógicamente Pues ya todo el mundo lo sabe Y que el silenciador Pues no le quita daño A la MP5 De hecho No sé Dejadme abajo en los comentarios Si lo sabíais La gran mayoría sí Echo Encima Es un personaje Que lleva muchísimo tiempo Dentro del juego Y Y la verdad Que eso Sinceramente Gente ¿Cómo veis a Echo A día de hoy? ¿Lo veis? Buen operador Buen personaje ¿Creéis que Es un personaje Que está como hace unos años? Porque hace un tiempo Le hicieron el nerfeo este Del dron invisible De que perdía En este caso La invisibilidad Y claro Ahora Los drogues De que en teoría Deben de durar No me lo puedo creer Tío Deben de durar menos ¿No? Tío Vaya putísima mierda ¿Cómo yo le veo a él Tan poco Y él me ve tanto Porque él me ve todo El puto cuerpo Hostia La puta gente Tío Bueno Bueno Por lo menos Lo has dejado En tablas ¿No? Pero La madre que me parió Me pongo aquí a hablar Bro Me pongo aquí a hablar Y me desconcentro Tío Con la pedazo de dos rondas Que hemos hecho en defensa Tío Y ahora me estoy comiendo Una polla Loco Vaya putísima mierda Tío Ah Tiene muteado Qué mala suerte Tiene muteado A ver si a Twitch Le pueden Uh Puede abrir el pavo ¿Qué cojones? ¿Cómo el pavo puede abrir? What the fuck? No sé Ha hecho Segmentado Vamos Están jugando Ahí cerquita ¿No? Ah El dron de Twitch Está mute Vale Efe Bueno pues Lo que os digo A día de hoy ¿Veis que Echo se utiliza menos? Que se utiliza más Que se utiliza como siempre Yo la verdad que Buen tiro Yo la verdad que Es que no sé qué contestaros La verdad No sé qué responderos Si se utiliza más Se utiliza menos La verdad que no tengo ni idea Yo creo que Bueno a ver En teoría Yo creo que se debería de utilizar menos ¿No? Pero a lo mejor a la gente No le importa Que los drones Se vean un poco Se vean más Quiero decir Que no sean invisibles Es una gran diferencia Ojo con esto Es una gran diferencia Ahora la gente Lógicamente Ve antes los drones Y los puede romper Y romper Eso mata Mucho antes ¿No? Quiero decir Eso Bueno El puto Orish Bro Uy que pena Se ha quedado sin cargador Lo ha matado Buena flash Pique ahora Pique ahora A ver Yo pique ahora Mira lo ha pisto Lo ha pisto Pero le está viendo Los pies Tú Eso es O lo matas Eso es Vale Ojo con esto Ojo el sledge Exacto Madre mía Qué reflejos de abuela Ah ¿Has visto? Hostias Tú ¿Pero qué le pasa Al Zerman Tío? El Zerman Lo está haciendo bien Pero No sé Se lo podría cargar fácil Tío Y se está complicando Que flipas El Orish Tiene que estar tocado En verdad Yo creo que le ha pegado No tengo ni idea On the stairs Nice He's going Hallway Hallway Zerman Uy Lo ha dejado muy tocado Lo mata yo creo Uh Lo que pasa es que le va a escuchar Está joder Es leche Sí Está jodido La Esta como sea Rápida Lo mata Se complica esto Se complica esto Chavales Se complica esto Una Una ruonda que está ganada Una ruonda que está ganada Nada tío Bueno Es lo que hay amigos Vamos a ver si podemos Relontar esto La verdad Que personaje me ha pillado Me ha pillado una Twitch Me ha pillado una Twitch Vamos a ver si podemos Relontar esto Ya va Bueno pues más allá Tíos Van a estar en fiesta Así que yo creo que Podríamos pushear Directamente por aquí Y recorrernos Todo el mapa Yo creo que podríamos Hacer esto De hecho yo tengo Drone aquí No me lo puedo creer No me puedo creer Que este pavo Este aquí Pero que hace aquí Este señor Que hace aquí Este Increíble Puto increíble Tío Pero que hace aquí Este señor Cuando están en fiesta Tío He pasado yo El drone En la fase de preparación No he visto a nadie Y digo Vale Es lógico No habrá nadie Bueno pues ahora Este señor Estaba con un mute Aguantando Con escopeta En la puerta Bueno increíble La verdad Un puto increíble Tío Bueno Bueno pues nada Pues GG Supongo Porque la verdad Que Esta gente ahora No sé Jesucristo Es mi padre Ayer Me crió Y dijo Yo a ti mañana Te voy a reventar el culo En una partida Y efectivamente Lo está haciendo El puto Blazeste La verdad Bueno Es lo que hay Es lo que tiene amigos Ya está No no Si por atrás Tranquilo que no te va a ir nadie Tranquilo que por atrás No te va a ir nadie Bueno a lo mejor si Mira el mute Todavía sigue por ahí El mute todavía sigue El mute todavía sigue Por atrás Lo peor es que lo va a matar El mute tío Ay dios mío Ay Pero bueno F la verdad Le va a sacar la escopita Lo va a hacer ¡Bum! Puta escopita De los As Tío Está rota Tío Uno para uno ¿Crees que se la hace? Ojalá se la haga Ojalá se la haga Tío Está todo replito De azamis Tío Lo he escuchado En globos Diría Sí Está en globos O en eléctrico Oh Qué buena Qué buena Chavales Esto Por esto Es muy probable Que ganemos la partida No quiero gafarla Pero por esto Que acaba de hacer este señor Es muy probable Que acabemos ganando la partida Vamos directamente Con la ronda Vamos allá amigos Vamos a llevar ahora Más cuidado Porque están en la zona de máster Y ahora sí que no me apetece Pues eso Encontrarme a un señor aquí Creo que están haciendo spawn pick No No están haciendo spawn pick Ok Bueno vamos a abrir esto Va Vamos a abrir esto A ver si nos encontramos aquí Alguien Vamos a pushar por aquí Qué coño Vale tenemos un pavo aquí Lo más seguro Lo que pasa es que A ver Os cuento Qué problema hay aquí Bueno el problema es que Claro No le pegaba mucho A milagro Esa granada de impacto Le iba a costar muy cara A este señor Vale No sé dónde está ese pavo Lo ha dejado de injure de arriba ¿No? Un segundo que viene Vale Ok Te reanimo amigo Tranquilo Vamos a ver si sale disto de la ventana otra vez Vale Ok Me piqueará alguien de aquí Muerta En un set Vale bueno Vamos a pillar el defuser El sedax está en nuestras manos Voy a plantar No me lo puedo creer Que me ha entrado al punto Tío No me puedo creer Que el orich Me haya entrado al punto Tío Y el blackbird ¿Qué hace? Bueno pues nada Comerse una polla Y comérsela dos veces Tío Bueno pues esta partida Va a durar 25 minutos Esta partida Muy posiblemente Ahora Si que esté ya Más que perdida Y yo me voy a comer una polla Al igual que se la va a comer Ahora mismo el blackbird ¿Vale? Tipo Esto es increíble Lo bueno Es que vamos a poder jugar en defensa Más con eco Pero nos vamos a comer una polla Al fin y al cabo Vale amigos Os acordáis Cómo os he dicho No La MP5 En este caso Sin mira Con mira de hierro La verdad que está bastante Bastante guay Bueno pues se me ha olvidado Ponerle una mira ¿Vale? Así que nada Nos toca aguantarnos Y seguir con la puta gilipollez Esta de la mira de hierro De los cojones ¿Vale? Cuando perfectamente Ahora mismo podría estar jugando Con una mira Mejor que esto La verdad Pero bueno Toca aguantarse amigos Vamos a ver qué podemos hacer Vea va Confiamos Confiamos en nuestro equipo Vamos a poner el mismo drone aquí Y el otro ahora Lo llevo por ahí Me gustaría ir reforzando aquí Me matarán Puede ser Bueno Ojo que no rosean Ojo que no quiero que rosean Están droneando todo esto Vale Bajo las escaleras Están tirando piñas Pero no es avanzar al pasillo Pero hay que llevar cuidado Por abajo Vamos a uno Es que tengo miedo Iba a decir Tengo miedo De que me puse por abajo El pavo este me ha droneado Y me ha metido una hostia en la cabeza Nada gente Estoy fueris Ahora mismo en la partida Estoy muy fuera Ahora mismo en la partida Nada El pavo me ha droneado Me ha visto Y me ha hecho briefer Ya está Pero es que me voy a cagar En su putísima madre Tío Estoy muy fuera ya de esta partida Os lo digo completamente en serio Estoy bastante Bastante fuera de esta partida Tío Veo muy improbable Ganar esto en ataque Tío No sabemos atacar De verdad No sabemos atacar De verdad En defensa nos defendemos Porque al final Ellos son los que tienen que pusear Pero nos comemos una polla igual Quiero decir Tío No nos va a salir esta partida Yo creo Tío Esta partida está ya Más que la madre que me parió ¿Sabes lo que te quiero decir? Defensa sí En defensa bueno Tal no sé qué Pero es que yo creo que es perder el tiempo Esto ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque ahora vamos a llegar a ataque Nos vamos a comer una tremenda polla ¿Por qué digo esto? Porque no sabemos atacar Hay veces que salen equipos Que no saben atacar Y este es uno de ellos Así que nada Tengo que aguantar Dos putas rondas más Es lo que hay Me voy a pillar Si es la última Esta no la voy a cortar Porque de verdad Tengo una pequeña esperanza De que esta puede ser La última ronda Así que no voy a cortar Gente ¿Qué me pillo? Me voy a pillar un Sledge El personaje con el cual Mejor me siento últimamente Ya sabéis que es con el operador Que más juego Es con el operador Que más me gusta Tanto el armamento que tiene Como su habilidad y demás Y vamos a jugar con él ¿Vale? Vamos a jugar con él Vamos a ver qué pasa Vamos a ver a dónde van Pueden ir a cualquier sitio Porque estamos en overtime Así que veremos a ver a dónde van Veremos a ver a dónde van Bueno, no pueden ir a cualquier sitio Bueno, sí, en verdad sí Porque ellos no han defendido todavía Después del overtime Así que nada Pueden ir a cualquier sitio Van a ir a la zona de la bandería ¿Qué podríamos hacerle? Es que necesitamos un Breacher Y una Twitch Necesitamos un Breacher Y una Twitch Porque es que sin eso No vamos a hacer absolutamente nada Entonces yo creo que lo mejor Lo mejor va a ser Pillarme un Breacher Porque es que de verdad Si no, nos vamos a comer una polla Aunque puedo tirar piña aquí, ¿no? ¿Puedo tirar piña ahí, gente? ¿Sí o no? ¿Puedo tirar una piña ahí con Sledge? Vale, puedo tirar una piña, ¿no? O están las putas maletas de mierda Creo que puedo tirar una piña ahí Y no necesitamos Twitch, ¿verdad? Es que prefiero en este caso El arma de Sledge Para jugar esta ronda Antes que la de Twitch Si queremos ganar esto Necesito jugar con Sledge Así que yo creo que puedo tirar una piña ahí Y poder quitar el mute Así que es lo que vamos a hacer, ¿eh? Vamos a ayudar, cuidado Con el tema de los Spawn Picks Diría que están Haciendo Spawn Picks Y esta puerta de aquí abajo Así que vamos a ver qué tal ¿Vale? Bueno 4x4 no está mal Mala Ok Me gusta Vale A ver si viene el pavo este, tío ¿Puedo abrirlo aquí, por favor? Vale No me lo puedo creer Que yo justo no esté en el puto este, tío No me puedo creer Que yo justo me haya Open, open No, no estoy yo No, no estoy yo Acertado hoy, ¿eh? ¿Me pusieran por la puerta? Tío, se me está jugando ahora el sonido, tío Nada, me están joderando Esta gente está jugando la Challenger Literalmente, tío Vaya puto fracasado, tío Nada, es imposible Es imposible Ganar una vuelta de ataque Contra esta peña es imposible Es imposible, literal Bueno Es lo que hay, amigos 4x4 ¿Defendemos? Vale, hay chance Hay chance Hay chance Hay chance We need to win this Yo también necesito ganar esto Hay chance Nos ponemos al puto eco Vamos que representamos a España Literalmente vamos a ganarlo Vamos, estoy convencido No sé hablar Literalmente vamos a ganarlo Vamos a ganarlo, bro De verdad Te lo digo Vamos a ganarlo Es súper fácil este game Literalmente ahora mismo Este game es 100% para nosotros Ahora mismo Hay un 99,9% de ganar esto Es imposible que nos ganen No hay chance alguno Vamos a ganar esto Es muy fácil ganar esto en defensa Lo tenemos Hay que ser literalmente Yo qué sé Patos para perder esto Literalmente tiene que venir mi padre Y hacerme perder la partida Y al Blast este le voy a dar Yo qué sé, tío Yo qué sé lo que le voy a dar Bueno, vamos a reforzar esto Vamos a reforzar esto Vamos que esta partida Que dura 45.000 millones de minutos Esta partida al final la ganamos Sí, sí Puedo durar lo que tú quieras Pero la gano Es que es como No, no Que sí, que sí Que el examen es muy complicado Que están dando mucho de Mario Profesor Que me suda la polla Que yo voy a sacar el 5 No te preocupes Me da igual Vale, pues lo mismo Tipo De verdad Es que Quiero decir Esta partida está ganada ya ¿Sabes? No hay chance de perderla Te lo digo yo ya Literalmente no hay chance De perderla Vale, perfecto Bueno Vamos allá, ¿vale? Vamos a dejar un drone Aquí en garaje 100% Vamos a dejar un drone Aquí en garaje Que controla Seguramente este drone Me gusta Y vamos a dejar El otro en pasillo ¿Vale? Ese castle no es bueno Ese castle no es bueno Te has dado tu misma cuenta Colaya Eh, colaya Colaya Vale, no Lo sigue poniendo Bueno ¿Qué está haciendo? Tío Se está farmeando puntos Se está farmeando puntos Vale, van a pushear Vale, muerta Sí, muy bien Eso yo lo veo perfecto Y este se está farmeando puntos Con el castle Ya me jodré Vale 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 Matemos gente En el pasillo Oh, no tengo esto Voy a estar librado Creo Mala A ver si Mala Ok Tenemos drone Tenemos drone Tranqui Va Último agente aliado En pie ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Complícame lo que quieras! ¡Complícame lo que quieras! ¡Que te gano igual! ¡Que te gano igual! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Gente! ¡Like, suscripción se agradece! Un placer que vosotros hay primero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Vengan por la sombra! ¡Chau, chau! Nos vemos ¡Chau, chau!